En respuesta a solicitudes de empresarios y comerciantes de la quinta avenida, el gobierno municipal que encabeza Lili Campos Miranda, renueva la arteria turística a través de servicios públicos con reparación, limpieza y 116 botes de pintura donada para el impulso de este polo turístico y disfrute de locales y visitantes. El secretario de Servicios Públicos Municipales, Benny Millán, manifestó que trabaja en la reparación, limpieza y pintura en el tramo entre la avenida Constituyentes y la avenida CTM. Mencionó que se responde a planteamientos de los comerciantes y empresarios de dicha zona turística.